Desaparecerá un día lo que los hombres van construyendo con tanto esfuerzo, sudor y luchas. Los científicos no tienen la menor duda. La especie humana, el planeta Tierra, el sistema solar y las galaxias no existirán para siempre. La lejanía de este final no impide que nazcan en nosotros preguntas. ¿Qué será de nuestra vida? ¿Cuál es el destino de la humanidad? Lo que sí sabemos por su cercanía es que llevamos años sufriendo una crisis que está golpeando duramente a muchos. Lo sucedido en este tiempo nos ha permitido conocer con realismo el daño social y el sufrimiento que está generando. La crisis ha provocado, además, inseguridad, miedo, impotencia y experiencia de fracaso. Rompe proyectos, hunde familias, destruye la esperanza. En las sociedades del bienestar todo volverá a ir bien, pero en el mundo 50 millones de personas seguirán muriendo de hambre. La historia estará tejida de guerras, odios, hambres y muertes, y después llegará un día, el fin. Sin embargo, hay que seguir creyendo en el amor. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Se necesita mucha entereza para mantener el ánimo sereno y confiado cuando todo se nos pone en contra. Los tiempos difíciles no han de ser tiempos de lamentos y desaliento. No es tampoco la hora de la resignación o la huida. Al contrario, es cuando se nos ofrece la mejor ocasión de dar testimonio de nuestra adhesión a Jesús y a su proyecto. Gracias por ver el video.